¿Es un sector que tiene mucho potencial, digamos, de impacto en un país? Sí, por supuesto, es el sector que más está necesitando gente y que más está basado en el sector del software, en el cual el software es la base de casi todo, o sea, donde miremos va a haber software. En este momento hay un software que está procesando lo que están entrevistando. Entonces, el software en sí es la base de muchas industrias, entonces es muy importante que se formen, sobre todo, en desarrollo de software. Actualmente hay una industria que está en auge, digamos, que es la industria del desarrollo de videojuegos, así que también es otra industria que a través del software se puede empezar a generar oportunidades laborales y que también hay mucho interés de la gente en consumir ese tipo de software. Creo que todavía hay ciertos miedos, temores en este sector, o sea, respecto a este sector, por ejemplo, tú hablabas del potencial del tema de desarrollar videojuegos, pero todavía en el concepto de muchas personas está, ah, videojuegos sinónimo de descuidar las materias escolares o de ser un adicto, como en cierto modo, dijo que también hay un extremo, que la OMS también decía. Cuéntanos, ¿cómo romper esos mitos? Si son mitos realmente, y bueno, tú me hablabas de una oportunidad laboral, me imagino que para nuestros jóvenes también lo es. Bien, sí, respecto a los juegos, en realidad los juegos no tienen nada malo, o sea, incluso la base de los juegos, digamos, es la base de muchas cosas. Hoy se utilizan mecánicas de videojuegos, incluso para generar negocios o para aplicar en negocios. Entonces, lo que por supuesto pasa es que lo que se ve, digamos, a través de los medios y a través de, por ejemplo, lo que llega a la persona que desconoce un poco lo que hay detrás de los videojuegos, o sea, son videojuegos que por ahí están enfocados un poco a la violencia y por supuesto que lo que se ve, digamos, que es disparar y esas cuestiones, no es por ahí lo que hay detrás de un videojuego. Los videojuegos se pueden utilizar muchísimo para, por ejemplo, para vencer obstáculos personales que cada uno tiene. Pero también hay ciertos mitos a raíz de la percepción que tienen las personas sobre los videojuegos, ¿no? Por un lado se cree que si uno incentiva este tipo de actividad en los hijos pueden descuidar los estudios o pueden volverse adictos. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Es realmente el videojuego orientado solo a este problema? No, no, por supuesto que no. No, por supuesto que los videos incluso pueden servir para estudiar o incluso para insertar al alumno a que estudie mejor, por supuesto. Lo que pasa es que, por supuesto, que detrás de videojuegos también, o sea, si uno le tiene a un niño y lo deja que simplemente se entretenga en una computadora, en una consola, por supuesto que va a consumir un estilo de juego que no le va a ayudar durante muchas horas a ser productivo, ¿no? Pero todo en su justa medida, ¿no? Si, por supuesto que si son niños tiene que haber adolescentes que estén detrás, justamente ayudándolos a que el videojuego les sirva, ¿no? Como cualquier cosa, si uno se pasa mucho tiempo en una sola actividad, por supuesto que puede ser contraproducente. En los videojuegos, por supuesto que los videojuegos que generalmente se consumen hoy son los videojuegos comerciales, lo que tienen otra finalidad, ¿no? Pero detrás del videojuego también se pueden hacer videojuegos totalmente educativos, videojuegos para aprender matemáticas, para aprender ciencia, para aprender física, videojuegos para cualquier tipo de actividad. Lo importante es enfocar el videojuego adecuado para la circunstancia, la edad y el target, digamos, o el público que se busca formar, digamos.